Habla con él y nos cuenta cómo ya inició la cosecha del maíz en Olancho. Luis Gustavo, con usted. Muchas gracias compañeros. En el estudio principal nos hemos movilizado hasta el municipio de San Francisco de Becerra, precisamente en la comunidad de La Herradurita, donde ya los productores están sacando lo que es los granos básicos para distribuirlos en los diferentes mercados a nivel nacional. Me acompaña uno de los productores de la zona, don Héctor Augusto Navarro. Don Héctor, ya preparando lo que es la producción de granos básicos. Sí, sí, ya estamos, gracias a Dios, estamos cosechando, trillando, la trilladora ya está ahí saliendo con el maíz. Bueno, a pesar de la sequía que azotó el país, ¿ustedes no han reportado grandes pérdidas? Bueno, por lo que se mira, allí creció un poquito, pero son zonas, porque como hay terrenos que son altos, allí se molestó un poquito. Bueno, nosotros aquí estamos a las riberas del río Guayape y eso les ha beneficiado de igual forma. Sí, siempre ha beneficiado. Bueno, no sé, a mí me ha ido bien, no sé a los demás productores. La producción de granos, ¿ustedes ya están distribuidos para Tegucigalpa? ¿El precio ha subido o ha bajado el precio del quintal? Bueno, ahorita en Maturave creo que está como en 500, 500 y algo. ¿A cuánto lo han vendido, lo más bajo que lo logró vender? Bueno, es que si lo llevamos al mercado, allí siempre lo están pagando como a 8, 70, le están agarrando a un cuñado. Le contaron a 9, pero ya ahorita le bajaron y solo. Ya ustedes preparando lo que es, pues estas producciones, gracias a Dios, ¿ha salido buena? Sí, gracias a Dios, sí, se me estaba tomando el viento y el agua se me estuvo caendo, tengo que echar gente a recoger. ¿Y con la mano de obra, cómo estamos? Bueno, la mano de obra es un poquito más escasa este tiempo de ahorita. ¿No quiere trabajar ya la gente? Sí, no, ya es poco, la gente, mucha gente no quiere trabajar. Bueno, esta es la situación, compañeros, que está ocurriendo acá en San Francisco de Becerra, donde los productores ya tienen los camiones listos para salir a Tegucigalpa, pese a las sequías no hay pérdidas y lo que sí está afectando es la mano de obra. Con este contacto, desde el municipio de San Francisco de Becerra, para HSH Noticias, Luis Gustavo Soto.